También tú Si no yo que quise verte y cada vez me tuve Viendo como tú destruyes lo que tuve más hace un tiempo Ya no le metes yo pienso cuando la nota sube Le di a Dios que me cure y ahora no soy la de siempre Y me puse más buena otra Puse lo mismo que tu padre si no lo soportas Si, le di a Dios que me cure y cada vez me tuve Viendo como tú destruyes lo que tuve más hace un tiempo Ya no le metes yo pienso cuando la nota sube Le di a Dios que me cure y ahora no soy la de siempre Viendo como tú destruyes lo que tuve más hace un tiempo Viendo como tú destruyes lo que tuve más hace un tiempo Le di a Dios que me cure y ahora no soy la de siempre Y me puse más buena otra Puse lo mismo que tú destruyes lo que tuve más hace un tiempo Yo no le metes yo pienso cuando la nota sube Le di a Dios que me cure y ahora no soy la de siempre Y me puse más buena otra Puse lo mismo que tu padre si no lo soportas ¡Gracias! ¡Gracias!